Yo estaba contando una historia muy triste y él me ha venido a... Ojo, te mira, te mira intenso, ¿eh? Me ha venido a reconfortar y ha surgido el amor. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo? O sea... Se ha puesto una cámara de beso. ¿Kiss Cam? Ha habido como unas 0,8 segundos de duda. Se lo ha pensado, se lo ha pensado. Pero de repente le ha surgido la pasión. ¿Se han enrollado? ¿Ha habido beso? Eso no ha pasado nunca aquí, ¿eh? Ha sido, pero hasta medio impactante. ¿Siempre hay una primera vez? ¿Hay repetición? A ver, tío. ¿Cómo lo has vivido tú? No sabía qué hacer y digo, venga, la beso. Ella te ha mirado un poco, ¿no? Sí. Y tú has... Ha surgido un poco el amor. Y tú has dicho, para adelante con esto. Y esta noche nos vamos de fiesta. Y esta noche nos vamos de fiesta.